Continuamos con este tema de la reparación y el signo de acuario. Con el signo de acuario, quiero llamar a la reparación que hay que hacer en solidaridad. Muchos de nosotros pensamos, que bueno, ¿para qué voy a ayudar yo a alguien? Si total, es un solo gesto, ¿qué importa? Eso no cambia la situación. Cada gesto de ayuda y reparación es necesario. Uno nunca sabe, querido acuario, cuando ese gesto va a ser premiado por el universo. Eso, cada uno de nosotros con un pequeño gesto, una pequeña ayuda que le demos a los otros, estamos contribuyendo a reparar el mundo en el cual vivimos. Te tengo el ejemplo de un santo que iba a cruzar un río, se llamaba San Cristóbal. Cristóbal iba a cruzar un río y un pequeño niño le pide ayuda. Lo que Cristóbal no sabía al ayudar a ese niño a cruzar, es que no era ni más ni menos que el niño Jesús, quien se le había aparecido para pedirle ayuda. Por eso San Cristóbal es el patrono de los viajantes. Si ustedes se han montado en algún transporte público, verán que muchos de los transportistas tienen una medallita de San Cristóbal. Es el patrono de quien va en camino, de los conductores, de los viajantes, de los transportistas. Así que a San Cristóbal se le pide mucho cuando uno va a hacer un viaje por tierra. Pero viene de la valentía que tuvo Cristóbal de no pensar que eso que le estaban pidiendo era poca cosa. Así que cumplamos con nuestra tarea y como San Cristóbal ayudemos al que lo necesite. Aunque ese gesto hoy tú lo juzgues pequeño. ¡No! Sí. ¡Gracias!